Hola chicas, ¿cómo están? Espero que súper bien, al igual que yo. En el día de hoy les tengo un video que me encanta. Tiene que ver todo sobre la seguridad. Recomendaciones para uno ser más seguro de uno mismo. Este video fue una petición de una chica preciosa que me contó su historia hace mucho tiempo. No se lo había podido hacer, pero aquí está este video para ti, corazón, donde quiera que estés. Espero que te guste el video, espero que te sea de ayuda. Y este video es para edificar, para construir, para empoderar a otras personas y para levantar ánimos. Porque yo sé que todos somos seres humanos, a veces tenemos nuestras altas, nuestras bajas. Pero lo importante es mantenerse alerta de que uno siempre tiene que seguir hacia adelante, ponerse en su corazón de seguridad y moverse. Porque si no, pues uno se queda estancado, ¿ok? Voy a compartir unos tips que me han ayudado a mí a ser más segura. Obviamente yo soy una persona de carne y hueso, tengo momentos de inseguridad. Pero he logrado con el tiempo entender el poder de ser inseguro y el poder de ser seguro. ¿Cuál lejos me lleva cada uno? ¿Y por qué tengo que desechar esa inseguridad y pues levantar esa seguridad en mí? Simplemente porque la inseguridad para mí es una mentirosa. Para mí la inseguridad es simplemente una idea que está en el aire, pero que no hace nada. Tú tienes el poder literalmente de decir, Ok, ¿quiero ser segura hoy o quiero ser insegurado? Literalmente. Nosotros tenemos el poder de ser nuestros mejores amigos y aliados y también nuestros peores enemigos. Por tal razón, uno tiene que saber lo que entra por aquí y estar alerta de lo que realmente es la inseguridad. La inseguridad para mí, como les dije, es mentirosa. O sea, es una idea creada que uno decide si se la cree o no se la cree. El primer tip es evaluarte a ti misma o mismo. Para mí esto es bien importante porque tú debes de conocerte. Debes saber tus debilidades, tus fortalezas. Saber qué te gustaría mejorar, qué no te gustaría mejorar porque entiendes que esa es tu área fuerte. Así que yo les invito a que se evalúen ustedes mismos. Número dos es sácate partido. Sácale partido a tus mejores atributos. Esto es bien importante. Yo entiendo que no solamente sobre belleza corporal. Estamos hablando en términos de personalidad. Estamos hablando también, sí, de estética física. Pero de un overall de lo que somos nosotros. Sácale partido a tus mejores atributos. O sea, una persona que sabe cuáles son sus mejores atributos, brilla. O sea, si tú eres una persona que, no sé, que tienes unos ojos azules brutales. Sácale partido a esos ojos azules, perdón. Sácale partido a, no sé, a tu personalidad. Sácate partido. Porque es que sacándote partido, uno sabe como que lo que va. Uno sabe lo que vale. Y cómo luces. Y se siente cómodo porque se está sacando partido a esa área específica de uno. Número tres es para desabotearte y criticarte a ti misma. Como dije anteriormente, nosotros somos nuestros mejores amigos y somos nuestros peores enemigos. No se saboteen ustedes mismas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué construyes? En nada. Literalmente, en nada. Así que, sé tu mejor aliada y sé tu mejor aliado. Hazte un favor. Todos los días en la mañana esto suena cheesy, pero es súper cheesy. Pero es que lo tienen que hacer, mis amores, para que se sientan bien. Si no te sientes bien, no te vas a proyectar bien. No vas a lucir segura. A lucir segura. Así que como yo quiero que te luzcas brutal, que te sientas brutal, que luzcas segura. Tienes que mirarte al espejo y que te guste lo que estés viendo. Búscate tus atributos. Lúcelo. Háblate bonito. Háblate bonito. No te sabotees. No digas cosas feas sobre ti. O sea, tú eres un ser increíble, preciosa, precioso, con cualidades espectaculares. Explótalas a tu favor. La seguridad es algo que se trabaja todos los días. Por tal razón, todos los días te tienes que repetir lo maravillosa que tú eres y lo maravilloso que tú eres. Por la cabeza alta, caminar, darlo todo, literalmente. Pero tienes que creerlo tú primero para que lo puedas proyectar. Si no, eso no funciona. Número cuatro. Último, pero no menos importante. Vive para ti y no para los demás. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Por tal razón, todo el mundo va a tener una opinión diferente de ti. Una persona le va a gustar como eres como persona. Y le va a encantar como tú luces físicamente. Otras personas van a criticarte porque hay personas que son así. Por tal razón, tienes que ponerte unos tapones de oído y solamente vivir para ti. Recuerda que un barco se hunde si tú dejas que el agua entre. Si no entra el agua, se mantiene a flote porque el agua lo está rodeando, no está entrando. Así que manténgase usted enfocado en usted, tapones en los oídos y viva para que usted sea feliz. ¿Ok? Cualquiera que sea su apariencia, sea feliz. Y usted va a ser más seguro porque no está escuchando a esa gente. Que esa gente es tóxica. Esa gente es tóxica. Es insegura. Insegura, pero mira, hasta lo último. Así que mira, tapones. Vístase de seguridad y siga de lo pulí para adelante. Encárguese de ser la mejor versión de usted y usted va a ser la mujer más segura de, olvídate, del planeta. Igual, para hombres. Usted va a ser el hombre más seguro del planeta. Pero sea usted y sea auténticamente usted. Espero que les haya gustado este videíto. Besitos, mil bendiciones. Y suscríbanse para ver más. Chao. Chao.